El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en este martes, en este martes en que meditamos los misterios dolorosos, Jesús me había dicho que le hubiese gustado sobre todo que meditara su dolorosa pasión. Tras esta meditación, mucha luz se volcó en mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, que medite la pasión de Jesús, deseo ser semejante a ti, Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime tu humildad en mi alma y en mi corazón. Señor, te amo Jesús hasta la locura, te amo anonadado como te describe el profeta. Así es, Señor, así es, te amamos hasta la locura. Deseamos, Señor Jesús, que tú siempre estés en nuestra vida, que seas el centro de nuestra vida, en este momento de oración, Señor, que estamos bajo tu divina presencia y bajo la protección de nuestra Santísima Madre. Queremos, Señor, alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte. Queremos meditar cada uno de tus momentos, cada uno de esos momentos que tú nos entregaste a cada uno de nosotros en la hora de tu pasión. Señor, te damos gracias por el don de la vida, por este momento en que tú nos llamas. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos para darte todo el honor y la gloria. Agradecerte, Señor, agradecerte tanto que tú padeciste por todos nosotros, en ese silencio, en esa obediencia. Señor, haz nuestro corazón semejante al tuyo, para que podamos, Señor, seguirte, para que podamos abrirte nuestro corazón. En este día y en este momento de oración, queremos, Señor, que tu mano sanadora, que tu mano piadosa pase por todos y cada uno de los que en estos momentos nos escuchan y te claman la salud. Queremos primeramente colocarte la salud del Papa Francisco, la de nuestro obispo Mario Moronta, también la de su obispo auxiliar Juan Ayala, la salud de todos los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Señor Jesús, estamos aquí para ti. Señor, míranos con ojos misericordiosos. Amado Dios, queremos vivir esta Semana Santa, esta Semana Mayor, bajo tu amor, bajo tu misericordia. que no nos olvidemos, Señor, que tú padeciste todo por nosotros, que redimiste nuestros pecados. Por eso, Señor Jesús, te colocamos todas las necesidades de todos los que en estos momentos nos escuchan y nos acompañan en esta oración, por tantas personas deprimidas, angustiadas, angustiadas, miedosas y temerosas. Haz, Señor, que en ellos brote la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Amado Jesús, míranos, bendícenos y cuídanos, Señor. Señor, cuídanos como tú, Señor, solo sabes, con ese amor al extremo. Sigue mirándonos, Señor, con ojos compasivos y misericordiosos, pidiéndote, Señor, por todos y cada uno de los que hoy estuvieron en ese santo viacruces, colocando todas sus intenciones, todo lo que tienen en lo más profundo de su corazón. Míralos, Señor, son tus ovejas, Señor. Hay muchos que están perdidos, que de repente caminaban sin rumbo. Que seas tú, Señor, el que les hayas dado tu luz para que sean salvados, sanados, Señor. Señor, te pedimos y te damos gracias por este viacruces que hubo hoy en nuestra ciudad de San Cristóbal. Ten piedad y misericordia de todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron para que este viacruces se hiciera realidad. Por todas esas personas comprometidas, para realizar esas estaciones por todos nuestros sacerdotes que estuvieron presentes en cada una de sus estaciones y de todo su recorrido. Le damos gracias también, Señor, a Radio Natividad. Por Radio Natividad le damos gracias porque estuvo también presente allí junto a toda esa feligresía tuya, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y nunca nos dejas, Señor. Ahorita, en este momento, estamos viviendo ya el día dos de esta semana, el día martes. Te pedimos, Señor, en este Santísimo Rosario que este miércoles, jueves y viernes, que estos días que restan de Semana Santa, seamos fervorosos, seamos verdaderamente asidos a ir a la iglesia, a vivir esta Semana Santa, a vivirla en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú estás aquí junto a nosotros. Nos has preparado el camino, ese camino que estuvimos aquí en esta radio formando el camino a Jerusalén. Ya estamos aquí en Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a salir airosos como tú saliste, airoso en la cruz, en ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, Señor. Señor, bendice a los que crearon esta gran obra de Radio Natividad. Bendice sus proyectos. Bendice, Señor, esa gran familia. Señor, son tus hijos amados. Ellos han creado esta obra no para su beneficio, sino para todo aquel que siempre está dispuesto a escuchar. Bendícenos a todos tus servidores de Radio Natividad. Hoy estuvieron allí al servicio José David y Osmer Vega. Bendícelos, Señor. Bendícelos y permite, Señor, que en ellos haya la perseverancia y el deseo, Señor, de siempre seguir tus huellas, tus pasos, que en el llegar de la Pascua no solamente tú pases por todos nosotros, sino que te quedes siempre junto a nosotros. Amén. Amén. Contemplamos los misterios dolorosos. Permítenos, Señor, contemplarte, Señor, contemplar tu rostro, contemplar tu mirada, contemplar a Mamita María. Permítenos, Señor, contemplar cada momento que tú pasaste por todos nosotros. Por eso queremos, Señor, con esta oración llegar a ti, Señor, a tu llamado y que tú estés siempre con nosotros. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, perdón si asistimos, Señor, a algún acto religioso porque nos obligan, porque nos someten por asistir. Perdónanos, Señor, y a todos aquellos que por desconocimiento, porque no quieren saber de ti, Señor, porque no quieren seguirte, no asisten. Te pedimos por ello, Señor. Por eso, con mucha fe y mucha devoción te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío porque por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y continuamos estas meditaciones de los misterios del Santo Rosario basadas en los textos del diario de la Beata Faustina Kowalska. Iniciamos el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Por la tarde, cuando entré en la capillita, oí en el alma estas palabras, hija mía, medita sobre estas palabras, y preso por la angustia, oraba más intensamente. Cuando comencé a reflexionar, con más detenimiento, mucha luz penetró en mi alma. Comprendí cuánta perseverancia necesitamos en la oración y que de esta fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, dulce Madre, Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. El segundo misterio es la flagelación de Jesús. En las meditaciones de nuestra santa Faustina, ella dice en este misterio, vi a Jesús mientras lo flagelaban. Qué suplicio inimaginable cómo sufría tremendamente Jesús por la flagelación. Oh pobres pecadores, ¿cómo se encontrarán en el día del juicio con ese Jesús a quien ahora torturan de ese modo? Su sangre chorreaba por tierra y en algunos puntos comenzaba a separarse la carne. En su espada he visto algunos huesos descarnados. Jesús profería débiles lamentos y suspiros. En este misterio quiero colocar a todas esas personas que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, donde padecen enfermedades terribles, enfermedades ya de quimioterapias, de diálisis, que ya están en su etapa final. Esas personas que sufren el miedo de morir, de morir ese cuerpo, de esas personas que se sienten que esas enfermedades son un castigo, que sienten que que es el castigo que merecen por sus pecados, que no, que no sientan eso, que sientan en este momento que están así con esas enfermedades, esos sufrimientos, sientan la presencia del Señor, sientan su mano sanadora. Y también pedimos por aquellas personas que sufren de problemas mentales, de problemas psiquiátricos, que sufren también y sus familiares sufren por ellos también. Sobre todo aquellas personas que han perdido la memoria, que sufren de Alzheimer, que se pueden perder en las calles. Ten piedad y misericordia de todos ellos, Señor, protégelos. Y ayúdalos a llevar esa enfermedad con dignidad y con amor a la cruz y que sientan siempre tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María es Madre de Gracia, María es Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Contemplamos el tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. Y Santa Faustina dice, después de la flagelación, los verdugos tomaron a Jesús y le quitaron la vestidura que ya se había pegado a sus llagas. Y mientras se las sacaban, sus llagas se reabrieron. Luego echaron encima de las llagas abiertas del Señor un manto rojo, sucio y roto. Ese manto le llegaba solo en algunos puntos hasta las rodillas. Entonces ordenaron al Señor que se sentara sobre un pedazo de una viga, mientras tejían una corona de espinas que ciñeron sobre su sagrada cabeza. Le fue puesta una caña. En mano se mofaban de él, inclinándose como ante un rey. Le escupían en la cara y otros tomando la caña le golpeaban la cabeza. También otros le ocasionaban dolor dándole puñetazos, mientras que algunos cubriéndole el rostro le abofeteaban. Jesús soportó en silencio. Hacían carreras para hacerle burla al Señor. Reflexioné de dónde podía provenir tanta maldad en el hombre. Desgraciadamente, eso deriva del pecado. Se habían encontrado el amor y el pecado. Amado Jesús, haz que en estos días en que esperamos tu venida, ese pasar por nuestras vidas de la Pascua, de que tú estés junto a nosotros, que nosotros podamos, Señor, encontrarnos contigo en ese gran amor y que podamos alejar el pecado de nuestras vidas. Que comprendamos que tú lo hiciste todo por amor a nosotros y que cada uno de esas personas que en estos momentos se encuentran perdidas en el tiempo, perdidas en las cosas del mundo, que ellos puedan sentir tu amor, Señor, que en la brisa, que en el calor, que en cada palabra, que en cada momento, que en cada paso que den, tú estés junto a ellos, Señor, como ese sireneo que te ayudó a cargar la cruz. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, dulce Madre, Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. En el cuarto misterio, tenemos la subida de Jesús al Calvario, y Santa Faustina decía, En el mundo, aún, no conoce todo lo que Jesús ha sufrido. Le hice compañía en el huerto de los olivos, en la oscuridad de la prisión subterránea, en los interrogatorios de los tribunales. Estuve con Él en cada etapa de su pasión. No escapó a mi atención un solo instante, ni una mirada suya. Conocí toda la unipotencia de su amor, y de su misericordia hacia las almas. Señor, la subida tuya al Calvario. Señor, te pedimos por aquellas personas que en este momento tienen problemas económicos, que no tienen trabajo, que se sienten que no sirven para nada, que se sienten tristes, desesperados, que se sienten con depresión y ansiedad por las necesidades económicas, por las necesidades corporales de ellos y de sus familias, por todas aquellas personas, madres o padres, que sufren porque no tienen que darle de comer a sus hijos, o no tienen para pagarle el sustento que ellos necesitan, sus necesidades más mínimas. Señor, ten piedad y misericordia de todas esas personas. Ayúdalas a todas a conseguir siempre en su camino un ángel que les provea todas esas necesidades, que consigan trabajo, que consigan una mano amiga que los pueda ayudar, que por lo menos consigan lo necesario para el día, una comida, un vestido. Señor, ponemos en tus manos todo este sufrimiento de todas estas personas que puedan estar pasando necesidades, pero sobre todo te pedimos que sientan tu amor y tu presencia, que busquen también las cosas de allá arriba, que busquen tu amor y tu misericordia y que sientan que tú estás con ellos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, María es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el quinto misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús. Y Sor Faustina dijo, a las tres vi a Jesús crucificado, que me miraba y dijo, tengo sed. De repente, vi que de su costado salían dos rayos, los mismos que están en su imagen. Al mismo tiempo, sentí en mi alma un deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Jesús hoy ya concluyó su vida mortal. Escuché sus siete palabras. Luego me miró y me dijo, hija amada de mi corazón, tú eres un refrigerio para mí en medio de tan horribles tormentos. Amado Jesús, en este último misterio, quiero pedir por todas esas madres que enterraron a sus hijos, pero también por todas aquellas que no los han podido enterrar y por todas aquellas que en estos momentos han perdido a sus hijos, que no saben, que partieron de sus hogares y que en estos momentos no saben dónde se encuentran. Jesús, quiero colocar ese dolor también allí, a tu costado. Quiero que tu preciosísima sangre arrope todos esos corazones frágiles de todas esas madres que no saben y que desconocen dónde están sus hijos. Quiero, amado Jesús, que seas tú el que les dé un momento de consuelo, una esperanza a sus corazones de que en algún momento ellas puedan conocer de sus hijos para darles, Señor, ese momento, ese adiós, porque todavía guardan una esperanza. que seas tú, mamita María, acogiendo todos esos corazones dolorosos de ellas también. Queremos colocar también a todas aquellas intenciones que hacemos en las misas de todos los días aquí en Radio Natividad, en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todas las intenciones de las personas que ya no están en nuestras vidas, aquellas personas que ya murieron, que partieron primero que nosotros y que las colocamos todos los días en el altar del Señor, en la Eucaristía, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todas las almas, de todas, de todas, de todos, de nuestros familiares, amigos, conocidos, de todas las personas que vienen aquí a Casa de Oración para orar por sus difuntos. A todos, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros que cuando venga el juicio final le tomes en cuenta su fe, le tomes en cuenta sus obras. Señor Dios, ten piedad y misericordia. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, por todas las almas del purgatorio, por todas las almas de los fieles difuntos, por todas las almas que no pudieron pedir perdón, por aquellas almas que no pudieron, no pudieron tener en un momento de oración en sus últimos momentos, por todas aquellas personas que murieron sin la unción del santo óleo, que no pudieron confesarse, que la muerte los agarró desprevenidos. Señor, ten piedad, Virgencita, Mamita María, intercede por todos, por todos, para que en algún, algún día nos encontremos todos allá, los que nos conocemos y los que no nos conocemos, que todos nos abracemos en esas moradas que tu Señor nos tienes preparadas. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, dulce Madre, Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y maculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Amén. Oh Madre de Dios, tu alma fue sumergida en un mar de amargura, mira a tu niña y enséñale a sufrir y amar en el sufrimiento, fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante. Oh Madre de la gracia, enséñanos a todos a vivir con Dios. Amén. Amén. Virgen purísima y castísima antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos, en pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glúdi al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Divina Misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina que brotó del seno del Padre, confiamos en ti. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, confiamos en ti. Misericordia Divina, misterio incomprensible, confiamos en ti. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, confiamos en ti. Misericordia Divina, de donde brotan toda vida y felicidad, confiamos en ti. Misericordia Divina, más sublime que los cielos, confiamos en ti. Misericordia Divina, fuente de estupendas maravillas, confiamos en ti. Misericordia Divina, que abarcas todo el universo, confiamos en ti. Misericordia Divina, que bajas al mundo en la persona del Verbo Encarnado, confiamos en ti. Misericordia Divina, que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús, confiamos en ti. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y sobre todo para los pecadores, confiamos en ti. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Eucaristía, confiamos en ti. Misericordia Divina, que fundaste la Iglesia, confiamos en ti. Misericordia Divina, que instituiste el sacramento del bautismo, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos justificas por Jesucristo, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos das la vida inmortal, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos proteges del fuego del infierno, confiamos en ti. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, confiamos en ti. Misericordia Divina, presente en todos los divinos misterios, confiamos en ti. Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria, confiamos en ti. Misericordia Divina, fuente de nuestra alegría, confiamos en ti. Misericordia Divina, que de la nada nos llamaste a la existencia, confiamos en ti. Misericordia Divina, que abarcas todas las obras de tus manos, confiamos en ti. Misericordia Divina, que coronas todo lo que existe o existirá, confiamos en ti. Misericordia Divina, en las que estamos todos sumergidos, confiamos en ti. Misericordia Divina, dulce alivio para los corazones quebrantados, confiamos en ti. Misericordia Divina, en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz, confiamos en ti. Misericordia Divina, que infundes esperanza contra toda esperanza, confiamos en ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Dios Eterno, cuya misericordia es infinita e inagotable el tesoro de la compasión, míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia, de manera que en los momentos difíciles no nos desesperamos ni perdamos el coraje, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es amor y misericordia. Amén. Amén. Y nos colocamos bajo la protección de nuestra reina del cielo, de nuestra mamita María, a quien le pedimos que bajo su intercesión coloque todas estas intenciones que hemos colocado nosotros aquí en Radio Natividad y todos ustedes que estuvieron allí en el silencio acompañándonos. Que sea ella, esa madre del amor, la que interceda a través de su Hijo amado por todo esto que le hemos colocado en este día y la acompañamos en todos sus dolores y la saludamos diciendo Dios te salve María, Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti llamamos a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por estar allí acompañándonos. Gracias por disfrutar de la compañía de nuestro amado Jesús y de nuestra mamita María. Gracias por sintonizar Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Los invitamos a que no sea parte, a que nos acompañen también, a que nos sintonicen en la Santa Eucaristía. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche. Bendecida noche, gracias. Gracias, Teresita. Que Dios nos bendiga. Gracias, que Dios me la bendiga, Teresita, y a todos ustedes. Y a todos ustedes. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas.